Si usted es de aquellos que piensa que Uber da muchas noticias, pues le cuento que hay una adicional que probablemente, según nuestro guión, lo hará saltar de la silla. Así que, queridos camarógrafos, no salten de la silla porque están frente a las cámaras y podría haberse movimiento. Hasta no salte antes de pie. Sí, no se lo vea. O no salte. Este es el titular. Carros autónomos de Uber empezarán a operar este mes en Estados Unidos. Pittsburgh será la primera ciudad en Estados Unidos que esta compañía de tecnología o de transporte pondrá a rodar su flota de vehículos autónomos. El periódico Bloomberg asegura que la flota de vehículos Volvo XC90 SUV empezarán a rodar por Pittsburgh a partir del mes de agosto de 2016. Vamos por parte de Sebastián Misas. Lo primero que hay que decir es que probablemente ninguno de nosotros aquí en el estudio y seguramente muchos de los que están en la casa no tenemos, no, más que saltar de la silla es que ni siquiera nos alcanza con que comprarnos una copiecita de un carro de eso. Lo importante no es eso. Lo importante es la siguiente pregunta, Sebastián. ¿Autónomo significa que el carro se maneja solo o autónomo significa que el carro tiene una ayuda para hacer un carro más seguro, pero que necesita igual un conductor? Porque si hay que decirlo, Sebas, de verdad la noticia es fuerte, sobre todo pensar que se lanza en Estados Unidos, o sea, no es en cualquier lugar tampoco. Yo siento que el tema es aún más fuerte porque ya si antes estábamos peleando porque le estaban quitando el puesto a los taxistas, ahora ni siquiera le están quitando el puesto a los taxistas. O sea, a los taxistas, a los conductores de Uber, a todo el mundo porque simplemente son carros con piloto automático que listo, usted se monta y ponga la pantalla para donde va y listo. Pero, inicialmente, lo que va a suceder con este tipo de carros que están llenos de sensores es que van a ser supervisados por una persona, por un humano como usted o yo, que va a estar frente a un volante, que va a estar, eso sí, moviéndose solo, al igual que los pedales, para controlar todo lo que tiene que ver con dirección, velocidad, acercamiento y alejamiento de otros vehículos, cambios de dirección y demás factores que se dan dentro de una conducción normal. Hay vehículos que tienen, por ejemplo, piloto automático y hay otros que tienen muchas características autónomas y algunos están en versión beta, pues no en nuestro programa, sino en una versión preliminar a su lanzamiento final, absolutamente autónomos. Es decir, piloto automático, listo, yo voy de aquí para acá, pero tengo que configurar todo, tengo que estar revisando y todo lo demás como pasa en un avión normal. O sea, tengo que ir chequeando que el sistema sí haga lo que es totalmente autónomo. Es que usted ni siquiera tenga la posibilidad de decirle al carro, venga, querido carro, yo voy a hundirle un poquito el pedacito porque siento que usted está como saliéndose de control. No, eso es totalmente autónomo, quiere decir que nada de nada en tocar el vehículo. Bueno. ¿Quedó claro? Sí, más o menos, pero se va. Se puede explicar otro de lo de versión beta por si quieres. No, gracias. Dejemos pausada la noticia, pausa, la noticia de Uber y de ese lanzamiento de Uber en Estados Unidos, porque yo creo que hay una confusión grande, Sebas. No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, y es que cuando hablamos de ese tema de los carros autónomos del futuro, yo creo que esos tres estados a los que tú te refieres son un poco confusos. Por ejemplo, si han vuelto muy virales, unos videos, mira, por ejemplo, mira, de estos proyectos de los carros Tesla en los que demuestran que el tema del piloto automático, la gente puede ir jugando una partida de Jenga, de dominó, de parques, qué sé yo, e incluso otros donde las personas que van en el carro, incluyendo el piloto, está dormido. O sea, mira, eso es una cosa muy rara. A ver, el tema yo creo que aquí lo que está sucediendo con los vehículos es que están pasando a utilizarlos de una manera que no era diseñado para tal fin el carro. Ahora, listo, entonces, yo voy a dormirme, no sé, o sea, yo no le pondría toda mi vida a un vehículo totalmente relajado. Yo estaría echándole un ojo, levantaría pues las manos así como para descristar, pero siempre estaría ahí como, así como, pues como, vamos a ponerle un poquito el ojo. Igual, Joshua Brown, que es el dueño de un Tesla, publica ese video que estamos viendo en YouTube y sin lugar a dudas dice él, el mejor auto que he tenido y usado a su máximo potencial, haciendo referencia al vehículo que vamos a ver a continuación. Ha hecho muchas, muchas cosas increíbles y esta es una de las cosas más interesantes que ha captado la cámara, señala Brown en la descripción del video de YouTube, donde su modelo S lo salvó de un accidente. ¿Qué es lo que pasa? Se atraviesa ese vehículo que vemos en la parte izquierda del video y su vehículo autónomo, mira, lo que hace es reducir automáticamente la velocidad y finalmente hace el giro. No. No, ¿qué? Espérenme un momentito. Ok, no, pues sí, ahí está el video. Qué pena me da con usted, mi querido amigo, pero según tengo entendido yo y según he leído, el Tesla S del señor Brown falló, murió en un accidente que tuvo Sebastián precisamente en su carro porque no fue capaz el piloto automático este de esquivar otro carro que se metió espontáneamente en la vía y este señor tuvo un accidente. tanto que se dice que el caso de Joshua Brown podría ser el primer caso de una muerte causada por la tecnología de autoconducción. Bueno, eso es un tema que obviamente está en desarrollo, como ya te había dicho, está en versión preliminar, por lo que todavía hay algunas cosas que pueden irse mejorando en la marcha. Una cosa muy importante que dicen, o por lo menos que dice la gente de Tesla, es, abro comillas, el vehículo no fue capaz de reconocer la parte lateral blanca del tráiler contra un cielo brillantemente iluminado. La altura del camión junto con su posición en la pista y las circunstancias extremadamente raras del choque hicieron que el Model S pasara debajo del camión. Así se justifica la compañía de vehículos que está haciendo actualizaciones constantemente a todos los softwares de sus modelos, porque de cierto modo este incidente prende las alarmas y obviamente, como ya te decía, son modelos preliminares y como ya veíamos en el video y también lo anotábamos, no es la mejor forma de utilizar en este momento un vehículo autónomo cuando sabemos que es un prototipo de pruebas. Es más, el tema de Google, que es uno de los vehículos que en este momento supuestamente es de los más fiables a la hora de conducción autónoma, ya tuvo un choque. Sebas, yo creo que también hay un asunto de publicidad engañosa, como llaman, y que hay que tener cuidado. En China, por ejemplo, tuvieron dos incidentes y las empresas responsables de esto se vieron obligadas a quitar muchísimos de los anuncios que habían alrededor de estos carros autónomos, precisamente porque pasaba eso, cuando a la gente común y corriente, como tú o como yo le dicen autónomo, entonces esto se maneja solo y yo no hago nada, y dos accidentes los hicieron retirar muchísima publicidad y ser muchísimo más claros también con los compradores a la hora de entregarles un carro como este. Vos se montaste en una camioneta que se parqueaba sola, ¿cierto? No, ¿cuándo? Sí, vos hiciste una prueba acá en que la camioneta se parqueaba sola. Yo ni que era mané. Sí, no, pero se parqueaba sola, por eso es que era como lo interesante. No me acuerdo si uno tenía que meterle los pies o no, pero finalmente lo que dicen algunos es que todavía hay necesidad de utilizar los seres humanos para este tipo de labores, es decir, para la conducción, porque uno tiene que estar mirando constantemente lo que sucede en la carretera, porque no es solo el tema de lo que va uno dentro de su carro, sino todos los factores externos que hay en la vía, que un perro se atravesó, que un gato pasó por ahí, que un niño se le olvidó respetar el semáforo, que la señora que todavía no ha terminado de pasar la calle, que el motociclista se atravesó de un momento a otro. Incluso en California pusieron la norma que todos los vehículos autónomos tienen que llevar a una persona que pueda tomar el control del carro en caso de tener algún tipo de funcionamiento anómalo, o sea, que en algún momento si el vehículo va como conduciéndose raro, la persona pueda tomar el control de esos vehículos y adicional a eso hay que sacarse una licencia de conducción específica para conducción de vehículos autónomos. Adicional, la gente de la NHTSA de los Estados Unidos, que es el organismo que en mayo de 2013 emitió una clasificación de los distintos grados de autonomía que podríamos esperar en este tipo de vehículos. Para resumir, vamos a hablar de los dos, que están en extremo y extremo. El nivel cero, que es el vehículo como el tuyo que podrías llegar a tener o el mío, que podrías llegar a tener en un caso hipotético. Sí, porque no tengo carro, creo que no va a tener carro. Que vas a tener un árbol que se mueva, pero supongamos que vas a tener carro, que no va a ser un vehículo autónomo, que tienes que manejarle todo al vehículo, es decir, revisarle el aceite, revisar que sí esté frenando bien, frenar, acelerar, poner las direccionales que son muy importantes si usted no las pone, estar revisando todo lo que sucede en la vía, pues eso es nivel cero, es decir, que no tiene ningún tipo de autonomía. De ahí van avanzando los niveles, por ejemplo, control del crucero, que se pueda estacionar solo, que pueda alejarse de los otros vehículos de una manera ya mucho más automatizada, hasta llegar al nivel 4, que es un vehículo que se diseña para ofrecer todas las funciones críticas para la seguridad de la conducción y para monitorear las condiciones de la carretera en un viaje completo. En este diseño se prevé que el conductor proporcionará el punto de destino o datos sobre la ruta. Supongamos, desde Canal UNE hasta la casa de Cristina y no se espera que esté disponible para controlar el vehículo en ningún momento durante el viaje, es decir, se va solo y vos no tenés que tocar absolutamente nada. Eso incluye vehículos ocupados como vehículos no ocupados y, adicional, hay que anotar que los vehículos de tela en este momento son nivel 2. Esa misma clasificación, Sebas, de la que estás hablando, deja claro también algo que mencionaste ahorita y es que al parecer los que mejor van en esa clasificación son definitivamente las pruebas de Google. Claro que Tesla ha sido mucho más arriesgado, ha mandado ya muchísimos carros a moverse en las calles en varios países y ellos aseguran que, a pesar de no tener la clasificación necesaria, tienen muchísimas horas de prueba y de beta tester. Claro, para que algún día podamos tener unos carros autónomos sin conductores, es decir, absolutamente autónomos, tenemos todavía que trabajar en muchas cosas, Sebas, y una de ellas es que los carros estén conectados de alguna forma con las señales de tránsito porque suelen pasar muchos cambios en las calles, tú lo decías ahora, y eso lo está haciendo, por ejemplo, en este momento Audi. Cris, vos te acordás del tema de las leyes de la robótica. Claro. Eso es uno de los dilemas más grandes que hay alrededor del tema de la conducción autónoma. ¿Qué haría usted si en algún momento su vehículo va a altísima velocidad y se encuentra una persona en la parte frontal? Supongamos, usted va con tres personas en su vehículo, serían tres vidas, versus una persona que está en la parte frontal. ¿Usted chocaría su vehículo contra un obstáculo para salvarlos a ellos o finalmente estaría llegando a herirlos a ellos por salvar su vida? Eso es uno de los dilemas que hay alrededor de esto de la conducción autónoma, porque vos, por ejemplo, no tenés oportunidad de decirle al vehículo, no, venga, es que frénese un poquito o señor computador, no es así como funcionan las cosas. No, y además vemos que es muy tesa la pregunta que estás haciendo, porque primero no es ni siquiera un ser humano el que decide, es el carro por sí mismo, no tiene la capacidad de reflexión moral, digamos, y si además en últimas definitivamente de un accidente, ¿qué decisión tomaría un carro? ¿Tres vidas, cuatro vidas, una vida, un perro? La gente del MIT está haciendo precisamente ese análisis o ese test donde uno puede ir escogiendo, según la inteligencia que tendría un vehículo autónomo, si hay un escenario A o un escenario B. Aquí mataría dos niños y dos jóvenes. Priman las vidas jóvenes versus las vidas adultas o priman las vidas adultas de la sabiduría versus los jóvenes que apenas se están desarrollando, teniendo en cuenta que el vehículo va solo y que la única opción que entiende la inteligencia del vehículo es atropellar a uno u a otros, entendiendo que primero en un lugar pueden pasar y en el otro no pueden pasar. No, pues aquí pues porque están infringiendo una norma de tránsito, entonces el carro los va a atropellar. Eso es autonomía y recuerda, todos son algoritmos computacionales. O sea, si en el caso A tengo A personas y en el caso B tengo mascotas, escojo el A o B. No quiero que muera nadie en ese programa. Eso finalmente lo que hace es una pequeña reflexión alrededor de lo que sucede con los vehículos autónomos. Aquí lo que vemos es a quién vamos a priorizar. A las personas que probablemente estén en una situación de bajos recursos o a las personas que notoriamente tengan mayores recursos. Todos son algoritmos computacionales, o sea, no es un tema sentimental. Claro, es que nosotros le empezamos a meter un montón de cosas, pero aquí lo único que sucede es un código computacional donde debes primar. Ejemplo, la vida de dos mujeres o la vida de dos ocupantes del vehículo. ¿Quién es más importante, los que van en el vehículo o los que van cruzando la vía? ¿Salvas tu vida o salvas a los demás? ¿Eres egoísta o altruista? Eso está muy tenaz, Sebastián. Pero venga, todas estas y con todas estas noticias espeluznantes y que, bueno, más que espeluznantes es que definitivamente nos ponen en otra reflexión sobre lo humano y las máquinas. ¿En qué paró la noticia de Uber? Pues el asunto es que para el año 2030 hay un acuerdo firmado entre Volvo y Uber para el que se... no, perdón, para el año 2030 no. En este momento ya se firmó un contrato o un acuerdo entre la gente de Volvo y Uber por más de 300 millones de dólares que se destinaron entre la empresa automotriz y el gigante tecnológico para poner una meta de desarrollar carros totalmente autónomos para el año 2021. Es decir, tienen cinco años para tener autonomía total sobre los vehículos y en ese año esperan que haya un carro sin conductor que lo va a poder recoger a usted simplemente abriendo una aplicación y ahí es donde empieza una batalla más. Ahora no serían solo los conductores de taxi, los conductores de cualquier otro tipo de medio de transporte público, sino los mismos conductores de Uber que finalmente podrían estar bloqueando las calles porque la autonomía podría llevar al final a esas personas que estén al frente del volante. Ay, Dios. Pero no solamente de problemas de carros autónomos, le hablamos hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos donde los carros se manejan solos y no habrá necesidad de saber manejar, veremos. Una inventora de barrio que le dio vida a sus ideas. Un skater con muchas ideas para transformar el mundo usando la energía alternativa. Bien, nuestros virales y recomendados un poema que le hicieron a la cámara GoPro y fotografías impresas en plantas. ¿Se imagina tener en su barrio una flor o un invento que sea similar a una flor y que le permita a usted tener agua limpia siempre, a toda hora? Pues de eso precisamente hablamos luego de esta pausa aquí en Versión Beta. La innovación que hoy se ha convertido en algo más que una necesidad. Es un imperativo, casi que es un tema imprescindible para que las comunidades puedan tener un desarrollo óptimo y podamos empezar a pensar en lo que podría ser el futuro de diferentes grupos sociales. Es gracias a este tipo de situaciones, a la innovación precisamente y al desarrollo de nuevas ideas, que las sociedades es que están avanzando día a día. Se basa hace algunos años Medellín, se ganó el reconocimiento de la ciudad más innovadora y a partir de ese momento se le empezó a dar muchísima más fuerza a ese concepto. Claro, no solamente para que se quedara en las empresas o en la cabeza de algunos, sino también para que fuera importante en los barrios, en las ciudades, en las casas, en las pequeñas empresas y nos ayudara también a hacer una transformación real del entorno en el que vivimos. Hay un tema muy importante que decís, que es el de transformación. Claro, nosotros tenemos toda la infraestructura, tanto académica, la infraestructura en espacios, también todo lo que tiene que ver con el tema económico, pero aún nos falta mucho para poder entender qué es lo que es un sistema innovador. Uno, si empieza a buscar, pues siempre va a llegar a un punto que es Ruta N, que ellos nos han ayudado a ver cuál es ese camino de innovación que está tomando una ciudad como Medellín. Y precisamente Ruta N, Sebastián, un programa bellísimo que se llama Comuna Innova y busca que las comunas, los corregimientos, todos los rincones de las ciudades se conecten con el tema de la innovación y puedan poner en la realidad las ideas que los mismos pobladores tienen para cambiar los barrios. Lo que está haciendo Comuna Innova es multiplicar esas ideas y encontrar en todas las comunidades ese tipo de desarrollos tecnológicos que hacen cada uno de sus habitantes para poder darle como su granito de arena a todo este sistema de innovación y de avance de cada uno de esos puntos. Hasta ahora, Sebastián, han sido ocho las propuestas que Comuna Innova ha llevado a cabo de la mano de los ciudadanos. Entre ellas hay ecohuertas tecnológicas, plataformas de conectividad urbana, gimnasios para personas en situación de discapacidad, kits de pedaleo y hasta una estructura en forma de flor que le ayuda a potabilizar el agua. Como ya les decía antes de la pausa, tenemos a la persona detrás de esa idea. Imagínense, una estructura en forma de flor que potabiliza el agua. Ella se llama la Doña Rosalba Cardona, líder comunitaria del barrio Santo Domingo. El Doña, por respeto, no tiene ese nombre. Doña Rosalba, bienvenida. A ver si hombre está, ¿cómo está? Muchas gracias. Muy contenta de que me hayan invitado acá. Como siempre, Ruta N y Comuna Innova, teniéndome en cuenta a mí y UNE, que es la preferencial en mi zona. Eso es una alegría. Esperamos que allá estén en Santo Domingo, todos conectados, viendo la Doña Rosalba. Cuéntenos primero un poquito de usted. ¿Quién es Doña Rosalba? Bueno, mi nombre es Rosalba Cardona. Soy lideresa en el barrio Santo Domingo Sabio, número uno, comuna uno popular de Medellín. Llegué ahí en 1970 por mucha violencia que había en el oriente antioqueño. Soy de San Carlos, un pueblo que queda en el extremo oriente, muy aporreado por la violencia. Llegamos aquí a Medellín con mucha pobreza, con mi esposo y cuatro hijos que tenía en ese momento. Empezó la vida comunitaria desde el campo. Mi papá decía que yo había nacido con ese don de gustarme trabajar con las demás personas, porque cuando eso, por allá en los años 60, había lo que se llama mingas o convites. Y me gustaba irme con él a esos trabajos o ayudar a hacer el sancocho, o así fuera estorbar, pero me gustaba irme. Entonces llegamos a Medellín, nos situamos en el barrio Santo Domingo, no teníamos agua, no teníamos servicios públicos de ninguna calidad, tampoco teníamos transporte seguro. Mejor dicho, era un continuo sufrimiento. ¿Qué más quieren saber? No, nos vaya a contar muchas cosas. Doña Rosalba, empecemos a hablar sobre el tema de la innovación. ¿De dónde nace todo eso de crear? Bueno, la innovación sí es ahora nueva, porque a mí no me dio los 70 por enamorar, pero sí me dio por innovar. Yo, mejor dicho, a la vejez le dije fuera y venga la innovación. La innovación mía apareció de tal manera, siempre he tenido ideas, ideas pues así que uno llama a crear locas. Por ejemplo, yo fui la que di en mi barrio, las empanadas de queso, porque la empanada tradicional y antigua es de papa y de arroz, pues esas son las empanadas antiguas de los años 50 y 60. Entonces yo fui la que me puse a pensar que si hacíamos empanada ranchera, empanada de queso, iba a haber una mejor venta, iba a haber algo nuevo. Pues siempre me ha llamado la atención como la innovación. Mire, que uno llegara a un almacén, a una tiendita de barrio y verla bien surtidita con cositas nuevas, ir a un almacén y ver una gama de zapatos nuevos, pues a uno le da como alegría. Entonces a mí me ha gustado la innovación, me ha gustado inculcarla en los jóvenes. Tengo un grupo de mujeres, casi todas son jóvenes. Tenemos una huerta entre todas allá en lo alto de Santo Domingo. Y la innovación mía, la cual pues sí me dio tanto regocijo y tanta dadiva fue, que subió Ruta N con esta niña Carolina y ofrecieron unas capacitaciones de emprendimiento en la Casa de Justicia, que quedaba allá a dos cuadritas de mi casa. Y te fuiste ahí mismo. Ah, sí. Yo no me pierdo la corrida de un catre. Me fui y asistí a todas. Empezamos 60 y terminamos como 13 personas. Y yo no falté a ni una, no tenía una sola falta. Y me hice amiga de esos jóvenes y de toda esa gente. Y el último día que ya se iba a culminar el curso, pues que ya terminaba las horas que nos iban a dar de emprendimiento, innovación, cooperativismo. Nos dieron varias cosas porque eran cuatro horas de charla. Y una hora era para una y otra para otra. Entonces ya nos dijeron, bueno, se necesita, hoy es el último día, hoy es el gran día. Pero nosotros necesitamos llevar algo bueno para Ruta N. Espéreme ahí, porque ahí va la cosa más interesante en usted, doña Rosalba. Cuando la gente habla generalmente de innovación, piensa en cambiar una cosita chiquita, o en hacer unas arepas distintas, o en una microempresa de escobas con material reciclable. Pero a usted se le ocurrió una flor de un tamaño grandísimo que ayudara además al barrio a tener agua potable. ¿De dónde salió esa idea? Es divina. ¿De dónde salió esa idea, doña Rosalba? Bueno, yo en ese momento de que dijeron de la innovación, yo no pensé en hacer nada. Porque yo dije, no, yo que escribo pegado, la letra mía no la entienden, porque nos repartieron una hojita para que hiciéramos eso. Entonces oí una señora por allá que dijo que ella iba a poner una fábrica de arepas. Entonces yo me dije aquí, maldita, o sea, una fábrica de arepas la hay en toda esquina. Entonces de pronto dijo otra, no, yo voy a poner una fábrica de traperas. Y usted pensó lo mismo, está bien ahí en cada esquina. Pensé, no, qué innovación. Y yo dije, sí, verá, que me voy a ingeniar, les voy a decir que hagamos una flor en representación a la orquídea, que es la flor típica de Colombia y de Antioquia, y que en sus pétalos almacene 1.800 litros de agua, y que la lleve a los tallos donde tenga el carbón para que elimine partículas, en donde tenga el filtro para que baje a un tanquecito y la gente pueda servirse de ella. Así fue que la escribí así poquitito en el papelito, se la entregué a una niña porque yo soy más pegajosa que un chicle. Le dije a una niña que me había hecho amiga de ella, mija, métame usted esto ahí al computador. Me dijo, venga, a ver, dítemela porque yo no le entiendo esa letra. Y la metió al computador y tome que me fui para la casa. Y no me volví a acordar de nada, sino que nos ha disfrutado lo que nos dieron ese día, que nos dieron ahí unos premios, unas cartillas. Me fui para la casa y no me volví a acordar de Ruta N ni de nada. ¿Cómo les parece, compañeros y personas que me escuchan, que por allá al tiempo me llamaron de acá de Ruta N? Doña Rosalba, ve, haga el favor y busca quién de votos, que la iniciativa suya va en la red social y va entre las 40 primeras ideas que dieron. Porque como eso fue en todas las comunas que hicieron ese diplomado. Entonces habían unos muchachos de AFID haciendo la tesis allá de grados y yo les estaba ayudando. Ellos estaban para graduarse en el trabajo social, eran cinco, tres jóvenes y dos niñas. Y hasta amanecían en mi casa porque Santo Domingo es muy amañador. Y yo, como yo fui 10 años presidente de la acción comunal, soy muy reconocida. Entonces ellos ya cogieron confianza, hicieron amistad con los muchachos míos y se iban para allá, no a tomar ni vicios ni cosas así, sino por recochar. Amanecían en el piso, tendríamos colchonetas en el piso y amanecían ahí. Y ahí hacíamos el desayuno y todo eso. Y a ellos los pusiste a que te ayudaran a votar. Eso, cuando entonces le echó a un muchacho muy querido, don Diego y Camilo. Y ellos son todos de la universidad de AFID. Entonces yo, ay muchachos, mira, les conté, pues ellos sabían que yo estaba haciendo un estudio. Mira que necesito votos. Entonces eso, pegaron un salto y dijeron, no, doña Rosalba, nosotros le ponemos esa universidad a votar. Nosotros sabemos cómo votar y nosotros la preparamos a usted y hágale. Y eso era mejor dicho, así como estamos acá, el jurado, allá, ellos la hacían las veces de jurado. Y yo acá diciéndoles, y vea que te molesto, ponga molesto. Y me ayudaron. Bueno, el cuento de la votación se quedó así, cuando a los días me llaman, que tenía que venir a defender la idea, acá ante un jurado que iba a venir a conocer las innovaciones y que venía gente de Chile, de Argentina, de Ecuador, pues que venía gente de Europa, que no creyera que eran antioqueños, que era de otras partes, que póngase pilas que la suya va entre las primeras. En votación le ganó a todas. Entonces sí, ya ese día me preparé, hicieron otra fiesta acá otra vez. Dejaron que, ahí sí dejaron que viniera mi familia, el que quisiera venir. Vinieron, hasta coplas le saqué. Hasta coplas le saqué a Ruta N porque yo hago coplas. Y estuve acá, y ese día pues a mí me dejaron para lo último, para decir que yo era la ganadora de esa iniciativa. Pero el tema era que ese día ganaba la mía, pero entonces tenía que haber una empresa que se apersonara de hacer esa flor. Claro, porque una cosa es tener la idea y otra cosa es hacerla. Y una cosa pues que ya se salía de mis manos. Entonces bueno, el cuento fue que yo la defendí y hablé bien y hablé muy bien de Ruta N, de Comuninova, de las niñas que trabajaron allá y todo eso. Y me fui pues sin saber si sería ganadora la mía o no sería. Cuando bueno, vuelve otra vez a los días y me llaman de acá, que viniera, que la idea mía había ganado. Entonces ya hizo presencia la empresa Gaya de servicios ambientales y me dijo, bueno, dibújenos la flor. Entonces yo le dije, la flor, que semeje una orquídea. Me dijo, por eso, dibújela. Entonces ya subió un doctor, un ingeniero, un ingeniero, un doctor que se llama Luis, Luis Calla de la empresa Gaya. Subió a Santo Domingo y me dijo, bueno, ¿a dónde vamos a poner esta flor? Ah, pudiste seleccionar dónde querían poner la flor. Sí, entonces les dije yo, como así, me dijo, bueno, eso es suya, es una idea suya, no se la deje quitar, cuídela. No se la deje quitar, que esa es una idea suya y es una idea muy bonita y una idea que puede, por ahí en YouTube dice, la flor que le dio la vuelta al mundo. En YouTube ya está. Doña Rosalba, ¿y empezaron a construir eso y qué decía la comunidad? O sea, los vecinos, ¿qué decían sobre eso? Entonces yo, mire, ahí fue donde estuvo pues el, ¿cómo se dice? Como el mayor vínculo mío y la entrega mía que dejó al mirada a la empresa. Porque yo les dije, no, acompáñenme a hacer un recorrido en la comuna para que busquemos el sitio. Yo, ¿para qué una flor de esas? Es muy hermosa. Ahí en el antejardín, si nadie la iba a disfrutar. ¿Para qué ahí en el parque, si podía haber un sitio donde se pudiera, donde sirviera más, prestara más servicio? Entonces así fue que un ingeniero y una niña de allá, una asesora, se fueron conmigo. Entonces yo dije, vamos a colocar la flor en el barrio Granizal, que es el polideportivo de la comuna 1. Bueno, allá se reúnen los niños a los semilleros, se juega partidos de fútbol todos los días, todas las semanas. Se juegan interbarrios, se juegan intercolegiados, se reúne la tercera edad a hacer gimnasia. Oh, el barrio está ahí. Sí, entonces allá, imagínese esa flor, le iba a dar agua a la gente que es por ahí desesperada pidiendo un vasito de agua o llevando un frasquito. Entonces yo veo, aquí es donde queda buena la flor. Entonces me dijo el ingeniero que había ido de allá, me dijo, eh Ave María, doña Rosalba, qué belleza, usted sí tiene corazón. En vez de decir que la ponga en el antejardín de mi casa, mire para dónde la trae. Eso está pues cerca de mi casa, por ahí a unas seis cuadras. Pero era la parte que allá está, donde iba a prestar un servicio general. Para la comunidad. Entonces ya la dibujamos, ellos la hicieron, me dijeron cuando ya la tengamos lista para venir a colocarla, ya la llamamos a usted. Entonces fue así pues como empezamos, ya yo sabía más o menos que 1800 litros de agua iba a hacerlos, a tener esa flor en sus pétalos. Pero entonces ya me puse juega a convencer a empresas públicas, al doctor Pedro Pablo Maya, ojalá estuviera oyendo este programa que bastante que lo quiero. A la niña Flore Deni a convencerlos para que le dejaran un poquitico de agua para cuando no llueve, entonces esa agua surtiera él y tuviera una especie de bomba. Como los tanques, pues los sanitarios que a la vez esa bomba al llenar ya cierra ahí, para que el agua no faltara. Entonces ya me fui y les dije, desde yo vea, yo no les pongo tutela, porque es una bobada yo tan conocida de ustedes, que yo fui presidente de la Junta 10 años, hice tremendo alcantarillado con ellos. No convencional, pero lo hice. Y pusimos agua para mucha gente. Entonces ya los convencí de eso y me dieron el poquito de agua y ahí tenemos la flor, ahí está. Y además, tú lo mencionabas, Rosalba, y funciona es con el agua de la lluvia, o sea, lo que hace generalmente la flor es que recoge el agua de la lluvia, tiene todo un sistema que purifica el agua y la hace potable para que las personas puedan tener siempre agua en la calle, agua pública y agua fresca. Claro. Entonces, con esa flor ya va a tener agua, ya pusieron también otra envidia al socorro y se dice que van a poner varias en el estadio, o sobre todo donde no haya agua, poner algunas flores de esas que recoja el agua, porque miren ustedes que si ustedes viajan para los barrios altos, allí en la otra sala, veía un señor que sé que ha ido por allá a esos barrios, su cara se me hizo conocida y me saludó. Bueno, hay barrios que realmente no tienen agua y bueno, les sigo pues contándolo porque falta lo mejor. Un pedacito, cuéntenos un pedacito porque ya se nos ha sacado el tiempo aquí en televisión. ¿Cómo le parece que en la comuna tenemos una emisora, que es el megámono? Y entonces había ido una niña de España, había venido una niña de España a hacer una pasantía acá y a recorrer esos barrios a laderas altos en esos días. Y el locutor de la emisora se llama Don Orlando García, entonces cogió y escribió ese párrafo de la flor mía y lo mandó para Europa. Entonces en Europa, en España está mi hija y en Francia están mi hermano y mis sobrinos, entonces hicieron difundir todo eso por Europa. Pensé que una señora de 76 años, pues que había tenido una innovación de cómo aprovechar el agua lluvia y convertirla en agua potable y que qué belleza. Y no, entonces llegó a oídos de la gente del Banco Mundial. Entonces se pusieron a Buscamen. Y ya en este año, el 4 de abril, empezaron pues a Buscamen. En principios me llamaron y yo no quise creer. Me dijo la niña, vea, es que la llamamos de Washington, es que necesitamos conocerla, hablar con usted acerca de una iniciativa que usted tiene. Salió en El País, que es el periódico que anda acá por toda Europa. Y ahí está usted con una flor muy hermosa y en la inauguración está esa foto así. Sí, cómo está. Entonces la estamos buscando. Entonces yo a muerte la risa le colgué porque como en la red joden tanto, diciéndole a uno bobadas, que tan hermosa, que quiero ser su amigo, que vea que se ganó esto, que haga que... Usted no cree yo. Yo no le paré bolas ni porque... Y cómo le parece que ese día se quedó así, pues no le paré bolas, le colgué. Cuando la otra semana me llamó y estaban todos mis hijos allá, ahora es de almuerzo. Cuando yo, muchachos, es que me está llamando una niña, dice que de Washington, a consecuencia del cuento de la flor, ¿será que es verdad? Que es que me van a llevar por allá, que a un seminario del Banco Mundial. Entonces empieza esa familia, pues Sandra, que no ama que me lleva a mí. Víctor Eliéz es el que trabaja en el metro, no ama, me lleva a mí porque sé hablar inglés. Todos los días quería vivir. Que trabaja en salud, no ama, me lleva a mí porque sí se enferma. Entonces la niña me decía por el teléfono, ay, qué belleza su familia, esas alegrías, ese alboroto que hacen. Y se le arrimaban así pues a la bocina del teléfono, decía, dígale que me lleve a mí, que yo quiero ir. Y empieza pues el cuento de la ida para Europa. Todos los días me llamaban, ya que tenía que ir donde hubiera internet con cámara, que para verme, que mandara fotocopias de cédula, que mandara papeles, que sacara el pasaporte acá en Medellín. Entonces ya yo me les metí con que yo estaba muy viejita y que tenían que dejarme llevar un hijo, como he hecho hoy aquí, pero aquí no. En la casa de uno y no fui capaz de entrar el hijo. Más fácil entrar en euros, para que esté difícil. Eso. Entonces ya yo les dije que no, que me dejaran llevar el hijo, que por ahí uno tan lejos y que uno solo. Entonces me dijeron, ah, bueno, vamos a ver cómo le conseguimos. Resulta que el doctor Moreno es de aquí de Medellín y es el presidente del BIC, del Banco Mundial. Entonces dijo que sí, que me dieran, él aprobó, que me dieran el transporte y los gastos para el hijo también. Vea, me dieron todo. Solamente me llevaron a muchos en el carro de ellos a Río Negro. En Río Negro nos recogió un avión y nos llevó a Panamá. En Panamá nos recogió otro y nos llevó a Ana Saúl a Amas. Y allá estuve ocho días. En grabaciones por fuera de cámara con gente del Perú, con gente de Chile, de muchísimas partes. Y ya el jueves, que fue la reunión de presidentes de Europa, ya ese día tenía que salir a la tarima. Pero ya estaba bien preparada. Qué maravilloso. Y estuvimos diez días allá. Doña Rosalba, esa historia es tan maravillosa y a usted la vamos a tener que volver a invitar a quien nos acaba de contar la segunda parte de esa historia. Y además, ¿dónde van a quedar las otras flores? Porque aquí se acaba el tiempo muy rápido y ya tenemos que despedir a la doña Rosalba. Pero nos encantó haberla tenido aquí muchísimo. Están aburridos con él. No, nosotros vamos a seguir conversando. No, 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 no. No se preocupe, sino que nosotros los tenemos que invitar a ustedes a una pausa. Y ya volvemos con un pedacito más de versión. Y les prometemos que después le invitamos otra vez a doña Rosalba. Yo no sé ustedes, pero yo me considero fanática de 31 Minutos, una excelente producción chilena que gracias a unos hermosos amigos le dan la vuelta al mundo. Hoy le tenemos vía arroba treinta y un minutos guión bajo TV este clavado de sacacorchos en las olimpiadas de la vajilla. Es el noticiero más veraz de la televisión. Fantásticos y recomendadísimos treinta y un minutos. Hoy hablamos de conducción automática, de todos los retos morales que hay alrededor de ello y cuáles son las decisiones que usted tomaría si estuviera bajo esos algoritmos computacionales. Y hablamos con doña Rosalba. Ahí estuvo nuestro programa, nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología, 8 de la noche aquí en Canal 1. Chau, chau.